Bien, estamos aquí con Sara de COS, que es una cooperativa de salud en el barrio de Gracia. Y bueno, pues cuéntanos un poquito, si he dicho bien el nombre, ¿no? COS. Sí, COS Cooperativa de Salud. Muy bien. Pues a ver si nos puedes contar un poquillo el origen del proyecto. Bueno, nosotros éramos 11 personas que trabajábamos en otro lugar y que iniciamos un poco la idea de... vimos la necesidad de trabajar desde la sinergia de todas las terapias, ¿no? El proyecto fue cogiendo entidad propia y ya formamos la cooperativa tal cual la tenemos ahora. Y aquí estamos hace dos años y medio, más o menos. Muy bien. Sois en el centro que tenéis en COS. Como bien dices, ¿no? Es una sinergia de diferentes terapias, ¿no? ¿Puedes hacernos un poquito un pequeño muestrario así, más o menos, de lo que trabajáis, más concreto? Sí, pues mira, hacemos desde terapias lo que se entiende por naturales. Desde medicina tradicional china tenemos osteopatía, terapias manuales, masaje, fisioterapia, corrección postural desde la técnica Alexander, que más psicología, homeopatía, naturopatía. Luego también tenemos medicina convencional y fisioterapia y otras. Tenemos también una comadrona, pues más en profesiones sanitarias. Y bueno, sí, entonces lo que hacemos es trabajar en sinergia. Vemos a los pacientes, pues desde el ámbito global, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona que venga por un dolor de espalda, pues quizás le han dicho que la osteopatía ayuda, pero nosotros pues podemos hacer una valoración y ver si la homeopatía o la osteopatía o quizás esta persona pues necesita técnica Alexander y no conoce la terapia y bueno, pues como le hacemos este tipo de acompañamiento. Y bueno, ¿nos podríais hacer un poco o explicar más o menos pues cómo, o qué opinión tenéis de cómo está, o cómo es la actuación que tenéis en vuestro campo? No sé cómo decírtelo porque me estoy enredando con la pregunta. Según la situación que hay, el contexto actual que hay, ahora mismo, pues cómo veis vuestro campo de actuación a nivel de cooperativa. Es el campo de la salud. Sí. Bueno, en general yo creo que hay como un descontento con la medicina, la sanidad pública y hay mucha búsqueda de otra cosa, de otro tipo de acompañamiento, de otro tipo de tratamientos también. Entonces muchas personas están buscando, según su necesidad, ¿no? Uno a veces busca cuando le duele algo, pues otras personas, otro tipo de terapia, otro tipo de entidades que te puedan acompañar. Y en este aspecto yo creo que hay pues como una concienciación que está creciendo y que cada vez va más, pero que pues en el contexto socioeconómico en el que estamos a veces también se puede hacer un poco difícil poder sostener para muchas familias tratamientos para todos los miembros en función de las necesidades. Y yo creo que la cooperativa, tal cual tenemos planteada, responde un poco a estas necesidades, ¿no? Y bueno, pues esto hace que también para nosotros pues vamos en crecimiento. Muy bien. Y como última pregunta, pues si nos puedes hacer una valoración de cómo está yendo la FIRA de Economía Solidaria aquí a la Fabra y Coatz, a ver cómo lo estáis viviendo. Bueno, yo creo que es muy positivo participar en este tipo de eventos y también que se den, porque dan visibilidad a un montón de entidades que están trabajando muy duro para, bueno, pues para llevar adelante una idea, ¿no? Y generar una alternativa, con lo cual, bueno, pues hay mucha gente y mucha gente también con mucha voluntad de conocer y que te preguntan y ves, bueno, que están realmente interesados, no solamente pasando el sábado, ¿no? Y me parece muy positivo estar aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sara, si quieres añadir algo, pues tenéis los medios libres a vuestra disposición. Está todo bien. Gracias. Muy bien, gracias.